¿Qué es el tema de la salud? Y sobre todo pues con mucho tabú, ¿no? Entonces primero hay que dejar muy en claro que la curiosidad sobre el sexo es algo completamente normal, pero por desgracia lo que muestra la pornografía, eso ya no es normal. Entonces primero que nada, pues volviendo a la pregunta, ¿no? Descubrí que mi hijo está viendo pornografía, ¿qué hago? Lo primero que hay que hacer es mantener la calma, tratar de estar lo más emocionalmente estables, porque muchas veces el problema inicial es que nos escandalizamos, ¿no? No supe cómo reaccionar, entonces lo regañé, le grité, etcétera. Entonces esto de entrada va a crear que tu hijo, para empezar, le dé miedo, ya no quiera platicarte nada. Y lo más importante, que si te enojas no te va a escuchar. Claro. También tiene mucho que ver, como tú decías, lo que estén viendo, porque también hay mucho contenido pornográfico que ya es muy degenerado, que ya son cosas que no quieres que tus hijos vean, pero que sí quieres que te platiquen, que sea un tema como abierto. Y también la edad tiene que ver mucho, ¿no, Pau? Exactamente, totalmente. De hecho, por eso es muy importante también esta parte de no escandalizarte, pero lo más importante es hablar sobre educación sexual. Muchas veces los padres no sabemos cómo manejarlo, y dices, es que como no sé qué decirle, no sé cómo hacerle, mejor no hablo de nada. Entonces no digo nada, y es peor, ¿por qué? Porque ahí va a estar la curiosidad, entonces como tu hijo no va a saber de estos temas, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a buscar en internet, y lo peor del caso es que ahorita vemos cómo hay tantas páginas y todo está a un solo clic, y muchas veces tu hijo puede que ni siquiera esté buscando eso, pero ¿qué crees? Le van a salir anuncios de, mira, dale clic aquí, y la curiosidad lógicamente va a ser que él entre a esas páginas, y ese es el peligro que tenemos. Por eso es importante el ser claros, ser concretos, explicar la razón, explicar todo lo que hay detrás de la pornografía, y sobre todo lo más importante que ahorita mencionaban, que la pornografía muestra algo irreal, algo que no, una parte del sexo que no es real, es muy raro ver escenas de pornografía donde muestran realmente escenas de sexo real, de amor, donde hay cariño, hay respeto, generalmente la pornografía muestra puras imágenes en donde son fetiches extremos, fantasías de violación, fantasías de abuso sexual, por lo tanto la pornografía es muy delicada, porque es lo que hace, es que va a hacer que las personas puedan tener actos mucho más machistas, incitar al abuso sexual, a la degradación y a la humillación de la mujer, y ese es el problema con la pornografía, por eso es importante tener estos diálogos con tus hijos, para que ellos sepan lo que es real y lo que no es real. Ahora, Paula, esto ha existido durante todo el tiempo, antes compraban la revista en la esquina y se la llevaban y la ponían abajo del colchón, ahora con los dispositivos, los celulares, las computadoras, como bien dices, tienen más alcance, pero ¿qué impacto negativo, aparte de los que estabas mencionando, podrían tener? Definitivamente se ha comprobado cada vez más que realmente sí hay efectos negativos, sobre todo empezando con niños, con preadolescentes y adolescentes que aún no discriminan bien lo que es la realidad y sobre todo en estos temas de sexo, y está comprobado que las personas que suelen ver pornografía son personas que pueden tener disfunciones sexuales con su pareja, son personas que tienen problemas en sus relaciones emocionales y también son personas que tienden a tener mayores problemas con depresión, ansiedad, etc. Y pues, obviamente, afecta a la salud mental en general, ¿no? Totalmente, Pau, hay que hablar con nuestros hijos, gracias por tus consejos de sexo, es muy importante, porque como dices tú, de repente por pena no hablamos nada y luego los metemos en un problema y pueden adquirir enfermedades que les pueden hasta quitar la vida, entonces es un tema bien serio, hay que sentarnos a hablar con nuestros hijos de eso, de lo bonito que es, para que sepan que eso es lo que existe y no lo que ven en la pornografía, que de pronto no es ni real. Gracias, Pau. Así es que muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo reaccionarías tú? ¡Ay! Después del susto. Claro, porque lo que te estoy diciendo es que no te asustes, porque normalmente es, ¿qué te pasa, huerco? Cierra eso. Sí. Tienes que calmarte. Sí, hay que calmarnos y acudir con un especialista y como digo, hablarlo. Sí, hay que hablarlo, porque nuestros tiempos todavía, que no están tan lejanos, no nos hablaban de nada por pena y de pronto eso es mucho peor. Así es que sí, hay que abrir el tema en la familia, es importante. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!